Ahorita nos encontramos acá en este cultivo de caña, pero aquí entran más que todo cañas de vecinos, de gente allá afuera. Más de 20 años trabajando en esto, toda mi vida, desde pequeñito también. Alimento más especial que en la panela no hay nada, porque nosotros hemos levantado esa punta de panela. Acá llega y se va almacenando la caña mientras que está a punto de meter al molino. Se mete allá y ya ella exprime todo el jugo y sale por debajo. Lo que sobra se almacena para meterle a la hornilla. El bagazo se pone a secar y ya se le mete la hornilla después de por ahí de tres meses. Ahora no es sino gaseosa. Anilina es la gaseosa. Entonces parece que la gente es tan débil. Porque hoy en día la gente es muy débil. Porque desde niños es un canduche y fresco. Este cadillo se muele en la máquina para poderle sacar la baba y poderle echar al guarapo. Ya después de no echarle al guarapo, eso suelta la mugre con eso, como el jabón en la ropa. Acá ya sale el guarapo. Acá ya estos filtros. Aquí va quedando la mugre, parte de la mugre y aquí ya sale más limpia. Vean, vean. Ya de aquí pasa por este tubo, por este tubo aquí a la primera paila. Ya después de caer aquí ya empieza a ir calentando y a ir aflojando toda la mugre. Vean. Ahí ya está, está limpiando la mugre al guarapo. Aquí va hirviendo, aquí va subiendo acá. Acá están estos, estos, estos son unos filtros aquí unos sedazos, que es donde purifica la panela. En estos sedazos. A medida que va subiendo, por ejemplo, va pasando de ser guarapo a ser ya miel. Se va consumiendo, si se va consumiendo. Ustedes miren, ya por ejemplo acá en esta paila es donde le damos el punto final. Ya aquí termina el proceso pues del horno. Está muy mal a la venta ahora porque nos está matando aquí en Antioque, en el valle que hemos ido los panleos de aquí, porque le damos mucha panela de los santanderes. Ahí viene mucha panela, entonces es la que tiene el mercado muy caído aquí en Antioque. A mí le están pagando en este momento la paca, que la paca son 24 pares de estos. Me la están pagando 40 mil pesos. Ahí viene la paca. No me está pagando la panela. No me justifica como lo he estado en el valle. A las puladas y a las puladas. Y a las puladas. Entonces uno de ustedes me va a tener que ver el tiempo. ¡Gracias!